Minuto de silencio por el fallecimiento del expresidente del Girona, Andoni Madeo y de Francisco López Gámez, jugador directivo y socioaccionista del Tenerife. Primeras acciones del partido. Disparo de Kakabatse que se iba fuera. Ya saque de puerta la acción en la que se lesionó Carlos Ruiz, que tuvo que ser sustituido en la primera mitad por Alberto. Entraría el terreno de juego. En esta acción llegaría el gol. El balón rebotado del primer palo le cayó a Enric Franquesa que con un obús. Envió la escuadra prácticamente imparable. Tercer gol en la Liga Smart Bank esta temporada. El de San Cugat del Vallés era el minuto 33. Después daría este pase de maravilla para Stoane que falló en uno contra uno. Qué bien aguantó Dani Hernández. Acabó sacando con una buena parada ese balón. Imágenes ya de la segunda mitad del Club Deportivo Tenerife que cambió el chip. Tuvo esta acción clarísima de Sipchik. Estaba habilitado, rompía el fuera de juego Gumbao. Pero la definición que se le iba fuera. Trataba de insistir el Club Deportivo Tenerife, el balón de Shashua que se iba arriba. El partido que arbitró a Balos Barrera. Sustitución de Aitor Gorostegui Fernández que dio positivo en COVID. Golpe en la mesa en la lucha por el playoff del Girona que suma 19 puntos de los últimos 24 disputados. Girona 1, Tenerife 0.